¡Hey! ¿Qué pasa people? Bienvenidos a un video más en el canal, bienvenidos a American Trucks Simulator en Colombia, RealMapel 10 de hoy y no me encuentro, solo me encuentro con la señorita Andrea. ¿Cómo vamos Andreita? ¿Bien o no? Bienvenidos mis amigos, bien, claro que sí, con esta hermosísima FVR, pero lo llevamos ustedes con una configuración diferente mi gente. ¿Sí o no? Exactamente Andreita, nos encontramos con la poderosísima, hermosa Chevrolet FVR Tecnología Isuzu, del parcero que les tenés ahí mi gente, hoy vamos con carpaditos, vamos con dos licuadoras diferentes, vamos con el bumper diferente, Andrea la pintó, ¿tú también lo pintaste en negro? No, el vino tinto, ve ahí, se ve, se ve, se ve igual. Bueno, se ve igual, se ve igual. Yo sí la pinte totalmente en blanco, mi gente, por acá, los detalles en negro pues ya es de netamente pues de las partes del camión, bueno, bumper también en blanquito, pintadito, la verdad esos vehículos son bastante hermosos y esta idea me la dejaron en los comentarios de un videíto mi gente y es que subiéramos y bajáramos la línea con estos vehículos a solo freno de ahogo, entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, estamos por acá en Calarca con la señorita Andrea, y bueno Andréita, vaya mostrando la rutica, cuéntenos por dónde vamos a subir entonces Andréita, ¿para dónde vamos? Bueno, pues madre, Calarca gente, pasamos por el peaje, alto la línea y les voy a llegar aquí a Cajamarca. A Cajamarca el desayunito porque salimos bastante temprano, 6 de la mañana, estamos por aquí en la estación de combustible, en la primas, así que siendo más Andréita, aprendamos esta belleza de vehículos, vamos a darle. Aprendamos estas bellezas. No, sin antes, recuerda a la gente que se suscriban al canal de Andrea, que se suscriban a mi canal, que activen esas campanitas de notificaciones y que comenten los próximos videos que quieran ver, escuchen esta belleza. Oiga, Andréa, ¿está aquí arrancándome? Oiga, qué belleza. En este caso yo le llevo un buen vertín con un maíz. Oiga, si va a full cromo Andréita. Oiga, nos llevamos hasta los mismos stops. Solo cambiamos la parte de abajo, pero el resto llevamos los mismos stops, los que llevan los mismos letreritos. ¿Los gusta? ¿Los gusta? Es bueno. Sí, 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 se ve muy bacano. Creo que... Bueno, cosas diferentes que les hayamos puesto a este mod, las ruedas, el único que le colocamos aparte del mod, mi gente, le colocamos mod de ruedas que está en la workshop, es el Smarty Wheels, si lo buscan así, Smarty Wheels, lo van a encontrar, listo, mod de ruedas gratuito. Así que, siendo más, arranquemos. Arranquemos. Oiga, derecha o izquierda, ¿cuándo es esto? Esto solo es un sentido. Ah, sí, un sentido. Ya vi, ya vi, ya vi. Solo es un sentido, señorita Andréa. ¿Qué es el sentido? A la línea. 10, pero sí, eso. Ah, si llevamos cada Dayton Fuller de 10, vamos con buen pesito, la verdad. Sí, doctor, va como contenta hoy. Va meneándose para el lado y lado, sí. Es que es el peso, la carga que llevamos, mira. Sí, llevamos 9 toneladas de heladero. Sí, llevamos cargado aquí dentro de la carpa. Ya andré al efetivo. Claro, aquí. Bueno, ahorita vamos a subir, entonces desactivamos el frenito de agua, mi gente. Y vamos a darle para arriba. Para arriba se dijo... Ah, vámonos para allá. Ahí bajamos los vidrios para que se escuche bien, me lo de esto. Amanecer. Qué nota el... Ay, qué belleza, belleza. Mira la carretera, cómo se ve, mi gente. Ahí va andadita con sus trozos puestos. Oiga, ¿se siente el peso? Sí. ¿Se siente el pesito? Se le está sentiendo el peso. Ajá. Aparte el volante vibra más y todo. Ahí vamos, ahí vamos cargaditos. ¿Ves? Qué belleza, mi people. Ya sé que si les gustan sus videos, suscríbanse en el canal y activen esa campanita de notificaciones. Así saben exactamente a qué los conocidos. ¿Por qué? Hay que jugar con los horarios, ¿no, gente? Ah, sí. A veces YouTube notifica, a veces no. Pues papi, activen campanita, estén atentos del canal. Ahí vamos a entrar a la entreguita. Vamos subiendo. Ahorita empieza la bajada, mi gente. Ahorita agarramos túnel. Entonces empezamos a descender con esos cargos. Sí, sí, sí. Y vamos a ver el poder de ese freno de ahogo. Sí, exactamente. Ahí vamos con la poderosa FWR. Que por cierto, mi gente, me hicieron la aclaración. Que esto ya no se considera turbo. La FWR ya no la consideran una turbo como tal. Digamos como sería la NHR, la NPR, la NQR. ¿Cierto? Que son turbitos. Este ya se considera como tal. Es camión. Porque ya trae troque de camión como tal. Los troques son los ejes. Entonces ya son bastante grandes. Y se puede ver, ¿no? Las ruedas son bastante, bastante grandes. Entonces ya se considera ese camión. Bueno, vamos a amarrar aquí. Ahí la amarramos un toquecito. Ya empezamos con los trancones. Papi, pero si ya acabo de manasar, ¿táome? Téngalo, téngalo. Ah, pero ahí. Ah, bueno, pero ahí están subiendo, ahí están subiendo. Sí, sí. Me preocupa los dos buses que van lado a lado. Allá se van como espantados. Y no paran, vea. Eso sí no frenan. Sí, el otro cobió, arrancó y dejó el otro tirado. Y una vez lo dejó tirado. Aguante. Uy, sí, la razón. Bueno, estas suenan buenas, ¿no? Uy, sí. Tiene el repellito aquí, ¿sabros? Ahí, está muy bien. Vela, 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 vela. La dejó ir para atrás, la dejó ir para atrás. Ya, ya la arrancó. Ya, bueno. Ahí arrancamos, ahí arrancamos, nice. Se siente el power de ese motor, vea eso. Como ruge, bueno. Y cómo levanta la carrocería cuando uno lo se ve, ¿verdad? Ah, sí. Ah, qué bello ese paisaje, mi gente, vea eso. Qué hermosura. Por acá lo que tenemos es paisaje. Sí, la verdad es que a mí lo que me gusta de la ruta, la línea es el paisaje que se vive es muy lindo, la verdad. Y los trancones. Y los trancones, que no pueden faltar. Creo que ahora sí se accidentaron. Vamos a ver, vamos a ver, ¿será que avanzan o no avanzan? Veo el bus moviéndose como de poquitos. Sí, ahí se está moviendo el bus. Está echando reversa. Sí, ahí ya se está acomodando el bus. Vamos a ver, vamos a ver si avanzan o no avanzan. Ahí puso intermitente otra vez el bus. Ya le pegó el carrito de atrás. Y ya se quemaron ahí. Ya, ya, ya. Ahí se volvió a pegar. Se va avanzando. No, pero está pegando como una mula. Bueno, ¿será que pasa o no pasa? ¿Será que pasa o no pasa? Yo creo que sí. Vengamos a frenar el parqueo por ahora. ¡Oh, el lado me mueve lo que se me dañan los ladrillos, hombre! Se vencen, se vencen. Ah, esa conneta suena muy bacano. Mira, muy, muy bacano, people. Vean esta maravilla como se ve. La verdad es que esas reinas que le pusimos se ven espectaculares. Espectaculares. Bueno, tocó llamar la grúa porque creo que eso no se van a mover. Vamos a colocar la grúa un segundito, mi gente. Ya saben que esto toca hacerlo así no nos guste. A ver, era el tuyo el lagueado. El lado puse. Colocamos primera, quitamos frenito. Vámonos. Ahí viene como si hubiera ese motor. Vean eso. Se le levanta la camina. Ahí va el chancito. ¡Híjole! Casi no la doy. Como que casi no le da la cosa, ¿no? Tocó frenito, frenito de ahogo ahí. Casi no la doy. Aquí ya tocó bajarle. A ver, a ver, ¿cuál se va? ¿La proxar o se va el pulcro? ¿Cuál de las dos arranca? Vamos, vamos, vamos. Le arranque uno. Sí, a ver, que la estoy intentando adelantar y se colgó. Se van a ir empachados los dos, vea. Ay, Dios mío. Sí, fue madre. Qué mierda están estas mulas. Vamos, vamos. Bien, Andréita, le haremos por el retrovisor bien melo. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, yo llevo hartos y vení por la línea, ¿sabes? No, yo estaba ya un ratito. Un ratito es que no veníamos. Que no veníamos por la línea. Y ahora venimos con estos bellezos por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Apoyen bastante los videos, mi people. Eso ayuda un montón al crecimiento del canal. A que llegamos mejorando y trayéndoles mejor contenido. Por ahí con Andréa tenemos meticas propuestas para traerles del canal. De cositas bastante, bastante interesantes. Bueno, y la otra adelantó y se quedó ahí, a ver. Abrí ese hombre de paso. Ya está saliendo. Ya le cambió el carril. Ahora tocó el carril, el güey con nosotros. Ahí te puedes meter. Acelerar un poquito, direccional. Ahí ya te puedes meter. Frenito de agua aquí. Tenemos a Andréita. Ahí viene Andréita. La vuelvo a pisar. La freno ahí un poquito. Sí, andan sabroso. Y tú las ves en la vida real y andan, andan, andan. Tienen que ir muy cargadas, pero el resto de sus carros andan muy bacano, la verdad. Me gustó. Listo, ya adelantamos. Nos metemos en el carril. Qué maravilla, vean eso. Frenito de agua. Qué feliz es como suena. Estaba matando el trapito. Una pastillita, una pastillita, ¿no? Diga, diga, diga. Oiga, sí, pastillita por acá, sabroso. Ahí está el paradero. A ver, yo que haya parado en carretera alguna vez a comprar fruta. Me acuerdo que una vez pasamos, paramos fue por Gualandai, si no estoy mal. Sí. Y paramos a comprar, creo que fue mangostinos que compramos esa vez. Ajá. El mangostino es una bebita moradita, no sé si lo hayas visto. No. ¿No? Haz de cuenta una granadilla, ¿cierto? Sí. Pero más pequeñito y morado. Y por dentro, ¿has comido guama? Sí, guama sí. Que la beba es blanca, ¿cierto? Bueno, la bebita es negra, pero la carnecita es blanca. Es exactamente lo mismo. El mangostino es así también, blanquito y la bebita negrita, pero es chiquitico. Como bebitas de ciro les puede decir. Nunca había utilizado tantas frutas para describir una sola. Sí. Utilicé como cuatro frutas para describir una. Le damos un cambio. Y aquí sube, sabrosito. Vamos, vea, eso qué delicia. Y ahorita es colgar. Sí, ahorita cuando se convirtió en el descenso, es sabroso, sabroso. En este sentido es como más me gusta la línea, ¿sabes? De Calarca a Cajamarca, me gusta bastante este sentido de la línea. Es muy chévere. Sí, es el sentido que más me gusta. O sea, de Cajamarca a Calarca, bien, chévere. Pero de Calarca a Cajamarca, ese es el sentido en el que vamos en este momento, es como más me gusta. Oiga, mi gente, sorprendido realmente con el texturizado de esta carpa. Se ve muy chévere. Diferente a los demás carpados, sí. Yo digo que los otros de pronto se vean como más realistas. Pero es que este sí brillante también se ve muy bacano, la verdad. Y se ve bien el detalle de las varillas marcadas. La verdad, se ve espectacular. Entonces sí, mis aplausos para Cristian. Que por ahí anda el motirador pegado porque, pues, la piratería sigue afectando a los motzitos. De hecho, por ahí vi una persona inescripulosa que colocó un link en el canal. Ninguno de ustedes lo vio porque yo tengo bloqueados los links, obviamente. Yo sí lo vi, entonces, obviamente la personita podrá ver los videos, pero ya está bloqueada en los comentarios. Él sabrá quién es. Renito por aquí. Porque, mi gente, la piratería no se ve a apoyar. Hay que apoyar a los creadores. Hay que hacer un vehículo de estos. Toma bastante tiempo y dedicación. Obviamente, digamos que no tiene como trabajo principal porque, pues, creo que nadie vive de esto actualmente. Pero entonces quita tiempo de vida. Como para que alguien venga y comparta los motzitos que es el trabajo de otros, mi gente. Así que hay que apoyar a los creadores, la verdad. Miren esta calidad de mod, es que se ven espectaculares. Los buenos mods cuestan dinero, mi gente. No diré que cuestan poquito, ¿sí? O sea, cada model tiene sus precios y demás. La verdad, siento que los de Cristian están muy bien para la calidad que ofrecen. Muy, muy bien. Así que hay que apoyar, mi gente. De hecho, si ustedes lo notan, Andrea y yo tenemos varios motos de Cristian porque nos gusta mucho la calidad. Entonces, entre los dos hemos comprado. Andrea hace poquito compró el carizapato que fue una belleza. Así que pronto verán cómo voy con ella. Con el zapático que ese carro también suena espectacular. Bueno, ahora sí, túnel o soy antebobos. ¿Qué pasa, Vicky? Empezaron los túneles. Los túneles. Este creo que es en su vida. Sí, este es en su vida. Todavía no empezamos a bajar. ¿Ve la, ve la, ve la? ¿Y el eco del carro? ¿Oigan eso? O escúchemelo. El eco de la cornetra. Con razón por eso, a veces en los botones ponen el letrero de proibido o tocar el que la gente proibió pintar. ¿Por qué es que ese eco se escucha la nota? Claro. O al menos no queda ahí sin oídos. Ahí va, Andradita. Ahí va, Andradita. Vamos a la par. Qué belleza cómo se ve esto. Ah, bueno, ya sé también qué diferencia llevamos a Andradita. Tú le colocaste semáforos cuadrados. Yo le puse los redonditos abajo. Se ve muy lindo, se ve muy lindo. Se ve muy bien con la línea. Este es el más largo. Sí, se ve más larguito. ¿Y cuánto dura la cosa en usted en la vía real? En la vía real creo que son como 20 minutos o es media hora. El de Girardos, de hecho el de Girardos uno dura bastante pasándolo. ¿Eh? El de Girardos creo que una vez lo contabilicé. Eran como 10 minutos, 7 minutos que uno era pasando. Si me mal, esto siempre es buen tiempito. Claro. Pero ahorra mucho tiempo de trabajo. Ahorita el clima es ese pinche viejo que está en construcción y esos son los parisigas. Ese es el tranco que sea así. Que un viaje de... Bueno, que le hiciera la vez pasada. Creo que es un viaje de 4 horas nomás. Se convirtió en 10 horas. Por los trancones. Sí, sí, sí. Ahorita en Semana Santa hubo un tremendo cabezo. Hace una entrada a Twitter y era muy chistoso ver todo lo que salía en Twitter a toda la gente. La mandó foto afuera de los carros. Ah, se llama un boludo, bro. Ferracón. Me ha gustado. No, y la lluvia se me gustó qué canal, bro. Vamos a ver, me estamos echando. ¿Qué le indica a esto? Espera, ahí te hago el 3, 2, 1. Ahí, que azar osura como suena. Ahí vamos desde ahí, de entreguita, vela, vela, vela. Es como si tienes algo que llevamos puestos, que hoy es a... Que el freno no es bueno. ¡Epa, vecina! ¿Cómo se escucha? Todo... Sí. El eco... El eco... El eco... El eco... Sí. El eco... Pa, pa, pa. El frenito de agua acá, ahora sí. Mantenemos ahí, amarramos. Vamos, otro cambio. Ahí está. Miren ahí, de atrás, ¿sí, Andrea? Ahí vamos. Ahí voy atrás, ¿no? Oca, oca. Ay, si le dicen que no me he perdido. Qué belleza, people. Pero usted la había pedido, ya. Aquí vamos, ¿qué? Encendemos... Por el alto de la línea. Vamos a llegar al peaje. Y le subió los videos, ¿no? Eh, no. Me asfixí con todo el humo de los carros. Qué terrible. Ya, ya, ya. Lo llevamos con solo freno de agua acá. Que no nos vaya a coger impulso aquí en esta bajita. Ay, qué nota cómo suena eso. Qué delicia. A ver, se siente el power. Sí, siente cómo se abrió el carrito. Ahora sí comenzamos solo, ¿ah, Anderita? A darme el carril derecho. Siente que ya hubo. ¡Ay! Por mirar para atrás. Me dio por encarabarse a luz. Yo creo que Andrea llegó hasta la cama pisando el freno. Yo estaba mirando y es que... Me puse a mirar para atrás que para pasarme para otro carril. Para mirar, Anderita, cuando pul... Ajá. La entrada del túnel. Hola. Aquí estoy. Uy, aquí ya empezamos la bajada. Aquí ya empieza a costar. Frenar. Aquí ya se se tocó lo freno. Vamos a ponerle un buen cambiecito. Ya vamos bajando. Dejamos descansar. Sí, cogió vuelo, Anderita. A ver, a ver, a ver, a ver. Cogió vuelo. Allá vamos aquí amarradito. No, pero ahí va bien. Ahí va bien. Oiga, pero es que con una medio tocadita y se va el carro. Ahí. Sí, sí. Sí. Con una medio tocadita y... Agarra, abuelo. Vale, voy escuchando el frenito. El reclamador, Diego. Ahí vamos, ahí vamos. Sí. Pero es que no hay tan ráfido. Oiga, según esto hay 80. No. El tacómetro este está como 10 kilómetros de arriba. Sí, sí. Lo acaba de mandar. Lo acaba de mandar a taller. Mira, aquí voy con solo freno. Mira cómo coge velocidad. Aquí vas a componerse, ¿no? Oiga, si coge alto vuelo. Claro. Sí, ya llegamos. ¿Cómo suena rico esto? Ahí está, mi gente. Vea, solo frenito de abajo. Dejen en los comentarios qué tal, qué les pareció esta belleza de vehículo. Bienvenidos a Cajamarca. Voy a buscarle a Junita, Andrea. Ah, toca más adelante está el parador. Sí, qué sé. Más adelante está el parador. Bello, bello, bello. Vamos a bajar ahí, tranqui. A Cajamarca, una maravilla, la verdad, people. Una maravilla. Aquí tenemos la iglesia. Ah, no, el parque. El parque. El parque y la iglesia. Pueblito colombiano que se respete donde está el parque, está la iglesia. Literal. Así es acá también. Vamos aquí para atrás. Ya vamos llegando. Vamos. Ya nos agarramos el sol en carretera, Anderita. Vamos a agarrar el solecito. Todo el solecito, que avientame un poquito. Por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, casca, velera. Oiga, yo le hago como cinco pollitos y una ternera. Cinco pollitos y una ternera también. A las dos, a las dos. Cuando sale el sol, sale Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor. Sí, sí. Hay que ver, se dio el búscar acá con la mulita. Ay, contra las güey, la doble pichó. Me mueve, te mueve, te mueve. Uy, como la vez pasada que suena terminal. Solamente logré ver un duplo. Uno nada más. Uno nada más. Y estoy avanzando esta people. De resto, puros G7, puros Aga Spirit, Polaris también. A ver, ya tenemos a Andréita parqueando. Aunque dejó medio carro por fuera, la carretera haciendo trancón. Vamos, ya le dañó la caja. Ay, Dios mío, Andréa. Ay, Dios mío, Andréa. Listo. Ahí quedó. A ver, venga, sígame. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿A dónde va? Mire, mire, allí la invito a desayunar donde es bueno. Camine. En la casa de Doña Petunia. Mire, pues, la invito. Vamos. Desayunadero no lo conoce, Andréa. Ni nadie en el CRM lo conoce, solamente yo. Vale, cuidado. A ver, mira a mí. Y aquí está camarada para curva. Mira a ver que le dio por bajar y subir carros, mamá. Va a presentar el mejor desayunadero del CRM. De donde bajan platanito directamente de la mata. De la matica al plato. Ahí quedan ese freno de nuevo. Tenemos a Andréita. Ahí voy. Intenta el número 500 de Andréa para pasarle a la calle. Así que no pasa. Va a atravesar, mire. Aquí voy a estar a la frenita de nuevo, bajando suavecito. Déjenme en mis comentarios, mi gente, qué tal les pareció este video. Este vehículo. Ya saben, apoyen también a Andréa, mi gente. La idea es que todos podamos crearle contenidos a ustedes. Acá también por donde vamos pasando por la línea hace bastante calorcito. En esta parte de arriba, en la parte de abajo, sí, un pinche frío que hace. Ah, sí. Aquí por lo menos se da el plátano. Ahí vamos, ahí vamos, bajando su sabrosito, su sabrosito. Sí, aquí esta curva también es. Se che de diente cómo el carro se va. Se va, se va, se va, se va. Y es lo que nosotros vamos rápido, en teoría, estos carros bajan despacito. Ah, en teoría. Sí, Andrea, a la derecha vas a encontrar una entrada destapada, ¿listo? Ahí voy a estar parqueado. Ah, ok. Aquí no desayuna, bueno. A ver dónde viene Andréita. Por ahí ya la veo bajando. Sí, sí, es Andrea. No es Andrea. Y sí, es Andrea la que viene, pero ya baja. De hecho, apenas. Mántate por la verma. Listo, métete por la verma. Que ya se hizo trancón acá. Hijo. Tan rápido. Sí, porque se sientan. Oh, si quieres puedes avanzar por la izquierda. Y hay un huequito apenas para que te metas acá. Adelante del bus de Contrasguila. Hay un huequito para que entres. Ya venía aquí por el ladito. Bienvenida al mejor desayunadero, vea. Primerita y para arriba, Andrea. Ya me hizo perder el impulso. No, no, cual impulso es que uno hace que sube suavecito, hombre, suavecito. Vea, aquí directamente le bajan a uno de los platanitos de la mata para servirselos. Buenas, doña Graciela. Sigue mi recorrido, sigue mi trazado detrás mío. Quieta ahí, frena ahí. Frena ahí, me ayudará a darme la vuelta. Este desayunadero no lo conoce nadie, Andrea. Oiga, ¿cuánto venía por aquí? No. Nadie. La casa de la familia, hombre, la casa de la familia. Por eso traemos los ladrillitos para ella, para terminar de construir la house. Este puede dar la vuelta, Andrea. Para que te ubiques al lado mío. Cuando mantiene el freno, no lo voy a dejar irme, ya lo mantiene. Ahí está, frenita de seguridad. Y esto ha sido todo por la ruta del día de hoy, mi gente bonita. Yo espero que les haya gustado un montón, que se hayan divertido, que se hayan entretenido. A la gente de Andrea, un abrazo también enorme para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video directo. Chao, chao, Andréita. Concentrado, parqueando, claro que sí. Bueno, chao, mi gente. Hasta la próxima. Chao, chao, mi gente. Bye, bye. Bye, bye. Chao, baby boy. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye. Bye, bye.